Televisor al cuarto sin hallar la salida Suerte que entendí que al fin debo buscarte Hace más de un mes que estoy acá en la calle Solo tengo en mi memoria aquella noche que me dejaste Sí, amor de luna, de locura, frío y soledad Como tu dura condición mujer perdura Cuanto más dura con los años al pasar Ah, sí, amor de luna, de locura, frío y soledad No se lleva el tiempo esos momentos de felicidad Solo un hijo alguna vez fue visitarme Media hora por reloj para llevarme Las pastillas que dejé que hacían que me sienta cobarde Tanto espero el día en que crucé la calle Sé que al fin voy a volver a enamorarte Duele el hambre, duele el frío, vale por querer abrazarte Sí, amor de luna, de locura, frío y soledad Como tu dura condición mujer perdura Cuanto más dura con los años al pasar Ah, sí, amor de luna, de locura, frío y soledad No se lleva el tiempo esos momentos de felicidad Amor de luna, de locura, frío y soledad No se lleva el tiempo esos momentos de felicidad Amor de luna, de locura, frío y soledad Amor de luna, de locura, frío y soledad